Juan Cacerito, la paella, las patatas y la carne, verá, impresionante, y el tinto de verano, infaltable aquí en Madrid, eh, impresionante, verá, la verdad, impresionante la cantidad de gente que hay en los bares, y la gente obviamente disfruta, ¿no? No, no, porque puede pasar el move. Gracias. Gracias. Gracias.